Miguel Granadino es el capitán del FAS, líder del clausura 2013 tras la primera vuelta y uno de los centrales de la selección salvadoreña que dirige el peruano Alberto Castillo. El jugador se alista para hacerle frente a la ofensiva de Ecuador en juego amistoso. De media cancha sabemos que hay mucha calidad, que vienen los legionarios que nos van a ayudar mucho. Bueno, primero Dios, saquemos provecho de este amistoso. Sí, el profe nos ha dado la confianza. Cuando el profe da la confianza a cada jugador, pues es de tratar de aprovecharla, dar el máximo de cada uno para así ir sumando experiencia, ir sumando minutos y eso es importante ya que como jugador va creciendo día tras día. Sabemos que la capacidad que tienen los equipos sudamericanos, que tienen jugadores de experiencia, jugadores que juegan en ligas más competitivas, es importante jugar con ese tipo de rivales ya que nos dejan una gran enseñanza. Nosotros tenemos que aprender de nuestros errores, no cometer los mismos, tratar de mejorar cada día más para así irnos preparando a la Copa Oro.